Ginnard, ¿estás cocinando? ¡Hola! No me vas a reclamar más. Decime qué es cada cosa. Mirá, acá tenemos la crema que va a ir arriba de este caramelo para el puré de batata. Muy bien. Y por acá tenemos las cebollitas glaciadas, que ya están, voy a bajar el fuego. Y acá tenemos lo mismo, pero zanahoria glaciada. ¿Y de entrada qué hiciste? De entrada hice el pollito relleno. Con una ensaladita de espinaca, con tomatito cherry, jugo de naranja, cebollita de verde. Muy rico, ¿eh? Y ahora se viene el lobo que está acá. ¡Ah! ¡Manzana! ¿Estás filmando? Estoy filmando. ¡Ah, qué bonito! No, es verdad porque es la única cara que... Sí, sí, la verdad que ya podría venir el plato. Che, Chinar, ¿qué estás haciendo en la cocina? ¿Negro vas a mirar ahora esperando? La cocina va haciendo polly. Claro. Comida, loco. ¡Compilá, Chinar, compilá! ¡Pero si le estuviese filmando! ¡Estás demagueando el lomo! ¡Demagueando, demagueando! ¡Compilá! ¡Compilá! ¡Ginas, compilá! ¡Compiláte al Rock e4! Está sumando puntos, Chinar. Está bueno. ¿Vos te reviste el cascajo ese que es el cuadrado? Cuando veías el compilado. ¡Oh, la copina! ¡Haciendo la pacharrita! Nosotros pensamos que llegábamos tarde, pero no, parece que no. No, no, porque no estuvo así, a cuatro manos, pobre. No, no, porque nunca lo come. Dice, ¿cuánto sale? 3,90. Precio superior es 4,90. Precio superior es 3,80. Todos más 10, menos 10. Por ahora, seguimos ganando, dice, parece a mí. A mí me parece que se parece más a vos que a él, pero tiene una mezcla de los dos, me parece. ¡Ahí ya! No, no, mejor era la pantanza de comercial. Después se pueden buscar en YouTube, chicos. No, no, eso no. Yo cuelgo todo en YouTube, me van a tener que extorsionar. No se identificaron en YouTube, no, porque se tienen que pagar por eso. Me van a tener que pagar y por el dardo también, que me perdieron. No, no, el dardo no, no se perdió, se traspasó nada más. ¿Qué pasó? ¿A qué lado? ¡Sanche! Una prueba de habilidad y vos. No, jamás, jamás. ¿Se tomó una bontilla de cerveza? ¿Quién es otro boludo que seas vos? ¡Estoy curioso! ¡No, no, no, no! ¡Buerro de divino! ¿Quién ha tirado? ¿Quién fue? ¡Ah, viste! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, qué viste! ¡Mirá lo que hago, mirá lo que hago! Sí, aparte se puso de atrás, viste, hizo así, re canchero, cualquier cosa. ¿Te avió? ¿Te avió? Rompe, rompe, curva, pichatara. ¿Lo ponemos a la doña de casa, con brazos abiertos? ¿Y el tiempo? ¡Claro! ¿Por la palta? ¡Ah, empezamos con la batata! Controla el ded, negro, si no anda. ¿Controla el premio? ¿Acá? ¡Tá, está! Y arranca, ¿eh? ¿En serio? ¿Administrador de tareas? ¡Compilá que arranca, ¿eh? No, está aparte de administrador de dispositivos porque faltan hornalles. Voy de bachero, voy de bachero, no te caes de él. Voy de bachero, nomás sé. Falta de hornalles. Esta es la parte en la que el puré está impresionante. Pero ahora hay que buscarlo. No, pero ahora viene un terrible ese puré. Yo lo he probado. Yo lo mismo que pediría, Nacho, para la próxima, es que te pongan dos cocinas como la gente. Esta casa es impresionante. ¿Pero cuándo tenés que tener dos hornalles, Juan? ¿Yo tenés que tener dos hornalles? Me la sobreviví en el otro pantalón, bro. Me cambié y... ¡Qué pintuta que tiene esa ché, ¿eh? ¿Te acordás más tramo? ¡Qué bachero! Yo fui bachero, fui bachero. ¿Todo es cuando estábamos en la... Creo que fue la tercera entrevista, que la rubia, cuando comenzás que me pongo... Encontré una casa hermosa. Encontré la casa. Andate ya, André, era esta. ¿Ves? No, es muy bonita esta casa. Yo soy muy bonito, sí, de verdad. Sí, sí, sí. La casa. La casa. La casa. Ah, es verdad. Sí. ¿Qué bien, boludo? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Bueno, a ver, mire, 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 pechito. Un capo. ¿Lo hizo hoy también? Sí. Hoy es el mediodía. Con nuez todo, ¿eh? Con nuez, ¿eh? ¡Uuuuh! ¡Manzana! Perdón. Manzana, no vas a tener ganas de ponerla con todo lo que vas a comer. No, ya, el panzano vas a tener. Sí. No, ya, el panzano. No, ya, el panzano, ya. Ahora te la lees. Che, te quedamos con uno jaungano. Sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿La manteca? Manzana. Che, me gusta, me interesa ese puré, Nacho. Necesito la rocela de ese puré, tiene pinta. Me gusta mucho la batata. ¿Te gusta mucho la batata? Me gusta la batata. Como a vos, mi amor. Escamotón. Escamotón. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Cuando era chiquita. ¿La maraca? Impresentable. Una vez dijo, cuando era chiquita la maraca. Gustavo siempre me dice, me encanta la batata. ¿Me encanta la batata? Me encanta la batata. ¿Qué te dice con esa caneta? Me la pide siempre. ¿Me la pide? Sí, me pide. Haceme la batata, me dice. No, 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 no. ¿Aquí ya es normal? ¿Qué cosa? Uh, se pegó uno. Se lo va a contaminar el resto. ¿Salió? 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 ¿Qué es un bicho? ¿Qué era bicho? ¿Qué? No, una zanahora. Ah. Agraciada.